Cae la semilla cuando el aire va a plantar Los versos del corazón que quieren germinar El viento canta, como un volantín se le va El viento canta, buscando abrazar la tierra Cae la semilla cuando el alma va a cantar Este viento mensajero te la hará llegar Gracias por ver el video